Hola, buen día mi gente hermosa, miren nada más el día de hoy amaneció un poquito nublado pero se ve que el sol va a salir, hay unas tremendas nubes pero yo creo que el sol sale, el sol sale, bienvenidos a otro video más de Holga Vlogs y pues empecemos y pues bendiciones para todos en cada uno de sus hogares, bienvenidos, bienvenidos. El airecito igual amaneció algo fuertecito pero pues esperemos que al rato se componga mucho mejor. Hola, hola, buen día, buen día mi gente hermosa, yo aquí apenas desayunando que creen que ya nos vamos por carne de puerco, el día de hoy vamos a vender carne de puerco entonces ya nos vamos, este ya tenemos pedidos, ya tenemos la carne lista y ahorita nada más vamos por ella, son las 7 de la mañana, ahora si me levanté como desde las 6 a preparar todo, pues ahorita les digo, estoy desayunando lo que son unas donitas y un vasito de leche porque si no ya más tarde el solazo y todo y quedamos de entregar los pedidos temprano y pues por eso ya nos damos bienvenidos a otro video más, gracias por acompañarnos, ojalá y les guste. Gente hermosa, ya vamos de matar el puerco, ¿para qué creen? Nos encontramos, híjole, un capulín lleno, lleno de capulines pero no los alcanzamos están cuidando, miren nada más, miren nada más, miren nada más, nosotros tempranito y ya comiendo hasta capulines, les digo, aquí estamos en, en este, ¿cómo se llama aquí va? En San Roque, San Roque, y no, 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 están los árboles llenos llenos de capulines, vecinas aprovechamos y nos juntamos unas rampitas, ¿cómo está? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hermosa, ya llegamos, ya tenemos aquí la carne, ya la vamos a partir, lo malo que pues yo no soy experta en esa materia, el que luego me ayuda es Víctor, Víctor no está, entonces ahorita me las voy a ingeniar, lo que sí nos quedamos de a seis fueron con los capulines, la verdad estaban muy, muy este, sí mami, muy, un buen, un buen, un buen de capulines, nos alcanzamos a cortar unas ramitas, pero nada más le tejimos lo que es la prueba a mi mamá y a, a Fanny y a, a Gael, porque, miren, o sea, bueno aquí son tres, pero las ramas vienen así enteras, completas, con puro capulín, hay un buen, un buen allá, se ve como cuelgan las ramas llenas de capulines, yo me quedé de a seis porque yo nunca había visto tanto capulín, entonces, sí la verdad, están chiquitos, pero, híjole, están bien, bien dulces, y, pues, mientras tanto, acompáñenos a cortar la carne y a repartirla, aquí ya está lo que es una pierna, el puerco no está tan grande, lo partimos en un banco, sobre un cartón, aquí ya está lo demás, y, pues, vamos a empezar a, a quiliarla, miren, nos vamos a hacer unos tacos de, de, de cabeza de, de puerco, unos taquitos de cabeza, no, 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 ya mi papá, mi papá, ya está este, partiendo la cabeza, miren nada más, qué delicia, vamos a comer a raro, lo lavas esto, lo lavas esto, ya lo demás no se lo laves, qué pasó papá, hola, 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 aquí estamos trabajando, haciendo la carnita, ¿para qué? para que se desahora, y, pues, nuestros, nada más quedan lo que son las patitas, y ya tenemos todos nuestros pedidos, qué hermosísima, gracias por acompañarnos, este tren nos fue muy, muy bien, la verdad, este, vendimos todo, miren, ahorita traigo lo que es, este, los ingredientes que vamos a ocupar para, eh, me voy a hacer ahorita el hígado, y el cebollado, y mi papá al rato va a hacer lo que es la cabeza de puerco, entonces traje lo que es aguacate, cebollita cambray, nopales, este, cebollita normal, aguacatito, todo, todo bien rico para que nos quede bien, bien, feliz, ay, creo que yo traigo ahí, me comí una donna y traigo ahí el, la, la huella, pero sí, pues, les digo, este, pues, ya, gracias a Dios que sí, nos fue muy bien, terminamos de vender la carne, el puerco lo mandamos desde antier a matar con el señor, este, que se encargó de matarlo, y pues, ya, nosotros nada más nos encargamos de repartir, hacer los pedidos, y pues, ya, ahorita, almorzar. Miren, aquí ya tenemos el hígado con el corazón, así lo estamos haciendo, le pusimos medio litro de agua, ya no tarda en, en terminarse de, el agua para empezarlo a freír, y aquí está la cabeza, no se alcanza a ver, pero aquí en este, en esta súper vaporera está la cabeza, le pusimos como cinco litros de agua, más o menos, miren, ahí está, ya ratito la vamos a freír, mientras tanto vamos a almorzar esta delicia. Miren, nada más, ya aquí ya está la frita, dice mi papá, ya está el hígado, y aquí ya están las cebollitas con los nopales, y le puse unas rebanaditas de papa. Miren, nada más, tortillas recién hechecitas azules, y pues ya aquí está todo, miren, mi gente hermosa, aquí ya está nuestro almuerzo, hice una salsita, le hice así, salsa verde, normal, chile, tomate, cebolla, y arriba le puse lo que fue su cebollita, aguacate, y le faltó su cilantro, y aquí está la frita, diría mi papá, que se huele bien, bien rico, su papa lo miren nada más, ahí está. Bueno, pues yo aquí terminando de hacer ya tortillas, me puse de hacer tortillas, la verdad, tenía un buen, un buen de frío, y dije, mi mamá me dice, te vas a cuidar o haces tortillas, dije, no, pues mejor hago tortillas, así se me quita el frío, que creen que desde, desde la mañana está el frío a lo que da, o sea, tremendo, tremendo, la verdad, este, el aire está fuertísimo, este, de repente llueve, de repente no, y así anda, pero pues ojalá esperemos y ya al ratito ya se tranquilice un poquito el frío, porque híjole, yo no me he podido quitar la chamarra en toda la mañana, de hecho me quité la otra que traía, me puse esta, porque esta está un poco más calientita, mis hijos igual, de hecho, normalmente se van a cuidar con su abuelita, y ahora ni los dejé, porque, híjole, uno sale allá afuera y el frío está, pero al cien, al cien, entonces por eso igual no los dejé, y pues ni modo, yo ahorita les digo, voy terminando apenas de hacer tortillas, me aventé como dos horas aquí, pero pues digo así, me, me protegí un poquito del frío, pues que creen, también, también que creen, le quería enviar un saludote a mi, a mi sobrino Iván Gelsin, que cumplió apenas años, este, no tiene mucho, eh, tiene apenas unos días, y pues no pudimos estar ahí con él festejándolos, hay veces que pues ni modo, creo que mis hermanas están, eh, lejos de aquí, pues es imposible a veces, eh, ir, pero pues bien saben que estamos ahí con ustedes, y que pues les mandamos un fuerte abrazote, y Iván, ojalá te lo hayas pasado bien bonito, sabes que te queremos, y pues, qué más te puedo decir, un abrazote enorme, y pues mientras tanto, pues, me voy a ir a apurar, eh, ahorita tengo que levantar aquí, recoger un poquito la cocina, que está un caos, como les digo, nos fuimos a repartir carne, terminó todo, hecho un desastre, el piso está bien sucio, de que estuvimos, este, tirando grasa del puerco y todo, pero pues ahorita una limpiadita queda rápido, así que los dejo un ratito. Gracias por ver el video. 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 y pues como siempre. nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.